Muy buenas tardes, regidores. Siendo las 16 horas con 13 minutos del día 19 de octubre del año 2023, se da inicio a la sesión número 79 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito a la secretaria y la regidora María Dolores Aceves González proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenas tardes, compañeros, con su permiso. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias, Esquibias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González, presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Ciudadana Juliana Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Le informo, señor presidente, que hay ocho de once diles, por lo cual hay corum y los otros tres compañeros se incorporan en cuanto tengan, se incorporan a la comisión. Muchas gracias, regidora. Asistiendo corum, se declara abierta esta sesión y valios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte de Ciudadana Sanacio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal para que se autorice solicitar a la Secretaría de Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco un anticipo de participaciones hasta por la cantidad de 50 millones de pesos moneda nacional, más el costo financiero, a efecto de solventar las necesidades de liquidez de corto plazo, conforme a los documentos que se anexan mediante oficio 1.13-532-2023. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Se incorpora a la sesión la regidora Susana Jaime Mercado. Está conciación en el orden del día, regidores. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal para que se autorice solicitar a la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco un anticipo de participaciones hasta por la cantidad de 50 millones de pesos moneda nacional, más el costo financiero a efecto de solventar las necesidades de liquidez de corto plazo, conforme a los documentos que se anexan mediante oficio 1.13-532-2023. Muchas gracias, regidora. Les comparto, regidores, hace un par de semanas aprobamos una solicitud de crédito por 50 millones a corto plazo y también al estarnos comunicando para hacer el registro del crédito con la Hacienda Pública, resulta después una respuesta favorable a la petición que antes ya había sido negada, en este caso que sí hay la posibilidad, por no decir un hecho, de que se haga el anticipo, un adelanto de participaciones por la misma cantidad de 50 millones, no son 50 millones más, sino que al darse esto en vez del crédito será el adelanto de participaciones con una tasa inclusive mejor en porcentaje de lo que podría ser la otra tasa. Me gustaría que el tesorero no exponga las condiciones. Adelante, Tacho, por favor. Sí, muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Sí, así como lo señala el presidente municipal, estuvimos en acercamiento con el secretario de Hacienda del Estado de Jalisco y el área de registro de deuda para que nos puntualizara los requisitos que marca la ley de disciplina financiera y el manual de la búsqueda de las mejores condiciones del crédito. Y en esas pláticas y acercamientos que tuvimos con ellos, pues, se abrió la posibilidad del adelanto de participaciones. El día de ayer tuve contacto con el secretario y sí, nos autorizó que sí podemos acceder a ese adelanto de participaciones, no para el pago de guinaldo como inicialmente nos lo habían dicho, sino que para cubrir gastos, en este caso mantenimiento y validades, como lo señalábamos para la cuestión del crédito. Las condiciones de tasa es la TIE más el 0.75, creo que es una muy buena condición de mercado. Aparte de que el adelanto de participaciones estaría en un plazo de unos ocho días, sin necesidad de toda la tramitología que tuviéramos que hacer con el financiamiento, que es registrarlo en el registro público de deuda, solicitar las credenciales para el registro, el registro en la Secretaría de Hacienda del Estado de Jalisco, sin pedir los dictámenes ante la Auditoría Superior del Estado, que nos acredite la parte de la publicación de los sistemas financieros y estados financieros, y una serie de tramitología que nos evitaría, aunado a los tiempos. Dentro de un proceso para las mejores condiciones del crédito, pues, nos vamos a llevar más de treinta días en todo el proceso, porque los bancos, por ejemplo, tienen que generar su dictamen, y para su dictamen ocupaban o necesitan el acta completo de ayuntamiento firmado por todos los integrantes del municipio, aunado a ello, el tiempo que duran en aprobar el crédito después de tener ese documento, y para la firma de los convenios, y después de la firma del convenio, llevar a cabo el registro, después del registro, la disposición. Entonces, ese proceso es un poquito más largo. Ahora que la Secretaría de Hacienda, a través del secretario, nos da la apertura de que se pueda hacer dentro de las participaciones, me acerqué con el señor presidente de esta posibilidad, que aparte de beneficiarnos en tiempo, pues, nos beneficia también en cuanto a la tasa que se puede, o al costo financiero que pudiera tener. Las condiciones generales, pues, vienen dentro del documento que le estamos apuntando ahí en la petición, que es el modelo de acuerdo de ayuntamiento que la misma Secretaría de Hacienda nos mandó, donde primero, pues, se pide que se autorice el ayuntamiento, con los representantes del mismo, para que se pueda, apegado a un decreto que salió en el año 2022, que se puedan hacer adelantos de participaciones en función del presupuesto del gobierno del estado de Jalisco, pedir o solicitar ese adelanto de participaciones. Aunado a ello, se está pidiendo también que se pueda firmar el convenio respectivo, que se generen las afectaciones a lo que son las participaciones federales, el ramo 28, y si eso no fuera suficiente, pues, al fondo general o al fondo de fomento, y si aún así no fuera suficiente, pues, es al fondo de participaciones estatales. Pero de acuerdo a la corrida financiera que tenemos y de acuerdo a los saldos que tenemos de participaciones, es muy viable, pues, que sea a través de, o que vaya con cargo a lo que son las participaciones federales. Porque, como ustedes saben, hemos tenido buena recaudación en lo que es el impuesto predial, lo que hace que mejoren las condiciones, o en este caso, los índices de distribución por el municipio de Tepatitlán. Y eso, pues, nos beneficia y nos permite que podamos acceder y que se descuente a través de participaciones federales. Dentro de los puntos que estamos solicitando, también es que se autorice la suscripción del convenio de anticipo de participaciones con el gobierno del estado, así mismo se autoriza las modificaciones presupuestales que se deriven de este adelanto de participaciones, así como la firma de los convenios respectivos y la publicación de este decreto. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Tacho, cabe mencionar, regidores, además, las proyecciones que vimos hace dos semanas de los posibles incrementos en los costos de las obras que se pueden realizar con este recurso. Aún así, sumando, no se consideraron las economías que se generen cuando este dinero llegue a las arcas municipales y se estén generando economías también, lo cual podría decir que, además de seis, ocho meses de ejecución de obras anticipadas a tiempo de las obras que se mencionaron, podría verse hasta un 10% de mejora de rendimiento en la economía, hasta un 10% del monto de la diferencia de aplicarlo ahorita, aplicarlo después, en beneficio del municipio. ¿Alguna duda o comentario, regidores? Adelante, regidor. Gracias, presidente. No, ninguna duda. Nada más un comentario con respecto a este dinero. Pero, ¿es el que se va a ejercer para hacer vialidades? Ya hemos hablado de las glorietas que son importantes, ¿verdad? O sea, esta parte de este dinero será para esos proyectos que habíamos comentado en una de las sesiones de esta comisión. Sí, es lo mismo, regidor. No son 50 millones más, es lo mismo, al contrario. O sea, si de tener este recurso, pues ya no se necesita el otro recurso. De hecho, tampoco se podría, porque podemos acceder, como bien vimos hace dos semanas, al 6% solamente de lo que marca la ley de ingresos. Entonces, es lo mismo. Lo mismo, pero en mejores condiciones. Adelante, regidora. Gracias, presidente. Tacho, si me podrías volver a repetir, ¿con qué tasa va a tener este dinero? Es la TIE más el 0.75. ¿TIE más 0.75? Sí, la TIE el día de hoy está a 11.25, más el 0.75. Gracias. Hablamos como de por lo menos un 1% de mejora en la tasa. Adelante, regidor. Sí, buenas tardes, presidente. Con su permiso. Tesorero, una pregunta. Pero si es adelanto de participaciones, entonces no es un crédito. No, Jesús. Entonces, ¿cómo va a generar interés? Lo que pasa es que todo adelanto de participaciones genera costos financieros. Así es. Esos costos financieros, pues, también nos los cobra el Estado, pero en mejores condiciones. Así es. No, pero que está la medida. Una duda, Tacho, nada más como punto informativo. ¿Cuál es la mejor tasa que tenemos ahorita en las cuentas del Ayuntamiento que nos generan economías? Ahorita tenemos... Bueno, hay variedad de tasas porque tenemos recursos en unos bancos que ya no podemos mover porque ya fueron notificados a la Secretaría de Hacienda Pública, pero la mejor tasa que tenemos ahorita es del 11%. 12%, exactamente. 11. 11%. Un 1% menos de lo que sería el interés del crédito. Lo que yo voy es de que el dinero en las arcas municipales va a estar generando ese rendimiento. Por eso mencionaba lo redituable que puede ser. Exactamente. Obviamente, cuando se ejecutan las obras, pues, se pagan anticipos y las obras se liquidan, obviamente, hasta el final. Entonces, ese dinero en las arcas municipales, junto con el rendimiento que está mencionando, sería adicionada a lo que vimos de proyección de las economías que será en beneficio de la ejecución de la anticipación de ese recurso. ¿Alguna otra duda o comentario, regidores? Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Abstenciones. Gracias. ¿En contra? Gracias. Se aprueba por… Ocho y una abstención. Ocho votos a favor y una abstención. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí. Con su permiso, punto número cuatro, puntos varios. Muchas gracias, regidora, no tenemos puntos varios agendados. Regidores, pasamos al siguiente punto. Punto número cinco, clausura. Gracias, regidora. Siendo las 16 horas con 26 minutos, damos por clausurada la sesión número 79 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio. Muchas gracias y buenas tardes.